crepes super verdes con salteado de papo comenzamos con la carne la cortamos en tiras y luego en tacos nos quedarán unos dados que vamos a marinar en una mezcla de salsa de soja miel jengibre rallado zumo y ralladura de limón y pimienta negra recién molida lo mezclamos y lo dejamos reposar unos 20 minutos luego lo cocinamos en la sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra a fuego muy fuerte para que se dore mientras en el vaso americano ponemos la leche las espinacas el aceite de oliva los huevos la harina una pizca de sal y una pizca de azúcar trituramos bien fino para obtener una masa lisa sin grumos y súper verde una vez lista emantequillamos una sartén amplia vertemos la cantidad más o menos adecuada de masa verde galáctica del increíble hulk tapamos dejamos que se cocine al vapor si queremos le damos la vuelta y listo con decisión todo es posible en la misma sartén donde hemos cocinado el pavo añadimos las verduras cortadas de diferentes maneras ajetes zanahoria cebolla morada pimiento verde todo picado diferente ponemos el fuego a tope y vamos salteando y removiendo continuamente añadimos jengibre rallado pimienta negra recién molida el pavo que habíamos cocinado antes y un poco más de salsa de soja salteamos y dejamos que se cocine para emplatar disponemos la crepe en un hermoso plato servimos encima el wok de pavo generosamente que no se diga que en la pera limonera nos quedamos a medias añadimos unos tomatitos cherry cortados por la mitad y unos dados de melocotón de nuestra tierra para comer doblamos la crepe y ala para dentro buen provecho